Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, noches o días, bienvenidos a este subcanal, así amanecemos el día de hoy, aquí está Pato, aquí está la ofrenda, todavía las velitas no se acaban, las bajamos abajo por lo mismo de los incendios, ya saben ustedes, vamos a dejar aquí que se consuman todas las velitas y después de mediodía se barre el caminito, sí ya después les muestro, y aquí está la ofrenda y aquí están chocolates porque se lo van a beber, de hecho ya se calentan, para que este, lo, como les dijera, lo desayunen el día de hoy, por acá si estamos, estoy lavando ahorita, voy a echar más ropa a la lavadora, aquí está el chocolatito, ya se está, va a hervir, pues voy a dejarlo que hierva bien, que no se eche a perder y ya se sus tazas de ellos para que desayunen, y pues nada, nada más darles las bienvenidas, las bienvenidas a este subcanal, saluda a mi baby, mi baby, mi papi ya se va a trabajar, la papi, ayer se quedó dormido hasta las 10 de la mañana, pero hoy, ah, ah, hoy no lo dejaron. Bueno, amigos, aquí como ven, aquí ya está el yerno partiendo la calabaza que trajo mi esposo un día antes, y aquí ellos, Carmen y este, su marido, su novio, pues llegaron por la tarde, bueno, Carmen se vino más antes, como a mediodía estuvo ahí conmigo, y este, y ya están partiendo la calabaza, ellos la van a poner, este, ahorita a hervir, y ya estaba un poquito malita, ahorita les medio explico qué pasó, pero sí, ellos hicieron todo, ellos limpiaron la calabaza, abrieron este, la calabaza y todo para, para ponerla a hervir, y este, aquí está el, como, pues está bien duro, pues le digo a Carmen, busquen por allá en un machete oxidado, para que partan la calabaza, porque yo no, y su papá, bueno, mi esposo no estaba en ese momento, ya no más estaban ellos, y sí, pues ahí, como está partiendo la calabaza, y no le pueden, así como enegrita por dentro, cafecita, le sacan toda la semilla, y ahí estamos, tratando de este, de ponerla, ah, de ahí son las semillas, dátele alguna comidera, ah, de ahí son las semillas, ¿cuál es la que es rico? sí, ¿cuál es el trato? y ahí las echas, ¿qué haces, Patricia? a ver, dame esa, o la quieres partir tú, no, gracias, no, gracias, no, gracias, le voy a ponerlo por ahí, ¿la robó tu papá? ¿la robó? ¿a dónde? no sé, pues, que la robó, es un crack, quítale todo, así, así que, ahí se dan las semillas, y aquí llegan las semillas, ¿quién no lo hubiera dicho? huele bien rico, pero mi hija es, no, díselo con la cuchara, así como lo pensaba hacer, ¿se le quitó todo eso? ah, exactamente, le quitas todo esto, madre, ok, entonces voy a ir a la batería, no, está bien, mira, es sangre de carne, mira, dice que no sabe eso, ¿viste? tiene que quedar limpio, toda esa fibra la tienes que sacar, ¿te das cuenta no es nada de cármico así? no puedo, así hazle el otro, mira, ven, no, no te laves todavía, ven, mira, pareces tiempo, ahora lo que vas a hacer, es llevar esto al agua, y con la ayuda del agua, así lo vas a ir sumiendo, te van a salir todas las puras semillas, las semillas si te las traes, también se van a cocinar, pero esta madre, esta fibra no, ¿sí? con el agua, ¿me quedé esto? pero así como estás, así se hace como queda. así, es más, dame ese. no 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 con un cuchillito porque las plantas salen más calabazas las semillas están en orden ¿Puedo limpiar? ¡Puedo limpiar! ¿Puedo limpiar? ¿Puedo limpiar? ¿Para eso que se di cuenta? Si no, por eso que se di cuenta ¿Para eso que se di cuenta? ¿Para eso que se di cuenta? Que se di cuenta las semillas saliendo en un árbol? Ahora, salen el firasol, el firasol también tiene la semilla de esto. ¿Cirasol? ¿Como lo esperas o como? El firasol es grandotorte. Ah. Tiene esto. Esto huele muy feo. ¿De qué? Esto es negro. No colía bien eso. Nada, nada mala calabaza. No la tienes que lavar bien, solo la tienes que sacar así. ¿Ves? Bien. ¿Ves? Allá. Allá. Mira, salen limpias. No. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. Te das pausa y deita sindicalitis, oeste esta? Australasila, dir zd y se lavar bien todo, perdón. ¿Te faltaría o qué? No, está bien bueno así. Bueno, nomás quítame la pura semillita. Ahí está bien marca la semilla. Si quiere mejor no la eche ya. Si quiere mejor no la eche. ¿La semilla no? ¿No la voy a echar? ¡Mande! Ya hay más o menos. Hola mis amigos de YouTube. Disculpen la hora que les doy la cara. Ahorita son ya casi las 8. Vamos, estamos haciendo lo de la ofrenda de adultos. Lo que pasa es que hoy no tuve un buen día. Hoy fue un día de mucho, mucho, mucho dolor en la mañana. Cosa que nunca me había pasado desde este proceso. Todavía se ven mis ojos aguayosos de que sí lloré con ganas. Pero aquí anda Pato patrulla. F dice Pato. Aquí anda Pato me está ayudando a mover el atole. Ya está. Yo estoy grabando mi cara. Y ahorita les muestro. Ya. Pato ayudándome a mover el atole. Ya va a hervir. Ya está herviendo mejor dicho. Ya ya está herviendo. Me salieron dos ollas. Eché todo lo del kilito. Bueno son 700 gramos de arroz. Aquí hay calabaza. Que me ayudaron. Como vieron este. Carmen y su esposo. Su marido. Su novio. Faustino. Me ayudaron a este. A cortarla. Y hasta ahí puesta. Para ponerla. Acá. Acá hay un tiraderito. Chido. Porque Patricios bajó su. ¿Cómo se llama? Es una rola. Es una rola. Es una rola. Es una rola. A ver. Echale una rola. Bajo su teclado. El chico. Es de Carmen. Es de Carmen. Bueno es de Carmen. Pero este. Pato ahorita lo está usando. Ya. Te puedes hacer compositor. Y hacer mi. 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 y fueron a traer ahorita más fruta, a ver hasta un lado para que vean de navidad guau, contrataciones al 7 y 57, cero, 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 pero ahí van, ahí va, ahí va, piche pato, no manches, fíjate el atole, bueno, en caso que fueron ahorita a traer más fruta y más pan para, una para que merienden ellos y otra para poner pues la ofrenda, así que vamos a escombrar esta mesa, pato, porque pues si, merienden, o como se dice, carnicito, también aquí merendamos tú zombie, eso es como merienda, porque después van a cenar si no se llenan, verdad, ustedes como ven así que ahorita fueron a eso, según Toby los iba a llevar, Toby no llegó, ese Tobío le dije que no fuera a donde iba a ir para que los llevara el zócalo a grabar, se cae ofrendas y está bien chido, digo, vayan a grabar en la gama, el paro, porque yo no puedo ir, no, ya hermanos, amigos, amigos, el hijo de ser hermanos, ya de plano, ya esto ya es demasiado para mí es, es, te discapacita esta cosa y, y no voy a hablar del tema porque voy a llorar como pinche loca y no quiero llorar, así que sí, este, estamos esperando ahorita y que hiervan estas cosas para que ya este, servir, servir lo que es la este, la ofrenda, ahorita que lleno, sí, pero sí, yo me paro y me siento, ya saben, me paro y me siento y así estoy, bueno, ahorita, hasta ahorita, todo el día estuve acostada, hasta ahorita me levanté, me eché un baño porque, pues ya, ya no aguantaba también andar así, me bañé, este, y ahorita esperando esto, y allá está mi pato patrulla ayudándome, el pato patrulla, el pato y sus teclados, jajaja, de tlapa de confort para el mundo, contrataciones aquí por este medio, jajaja. Estoy preparando la ofrenda para los fieles difuntos adultos, y de ahí ya se le cayó el papel picado con la otra cosa, pero están agarrando batería, primero comen los vivos y los difuntos, jajaja. Merendando, merendando su atole con, merendando su atole con pan de muerto, así que no digan merendando porque eso es de gringos. Yo digo si quiero, digo merendando, si no, no. Ay, no me he llenado de leche. No, se me, me fue y se fue para que está bien seco. Se secó, pues va a querer que le echen más leche mañana, para que se lo coman. Vean que cantidad de pan compramos, muchachos. Ay, man. Pusimos así el, el, comedor para que entren las velitas. No. Un groseto. Un groseto. Sigue le poniendo. Que se llene, que se llene. Ahora si traete los cerillos, a ver. Vamos a ir. Pero ese ya no tiene, me echan. Con cerillos. Empezamos con los abuelitos de Vitor. Me quitas ahorita esa caja de ahí, se ve muy feo, pato. Empezamos con su abuelito de Vitor. Papá Pimenio. ¿Este? Ajá. Sí, porque está alejado. Está alejado. Está alejado. Está separado. Papá Pimenio. Mamá Lucha. Mamá Lucha. Tía Celia. Tía Celia. Papá Miguel. Papá Miguel. Papá Miguel va. Mamá. Mamá. Bueno que no rezamos. Papá Miguel. Mamá. Mamá Carlos. Kawaman. Mamá Panpina. jar. Mamá. Mamá perdona. Mamá Mamá. 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 스�u женщini. Mamá. 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 Mi abuela Juana y mi abuela Benzio. ¿Eso qué quiere decir? No sé. ¿Eso quiere decir? La abuela no es tu madre. No lo conocen. Es nuevo nieto, abuelita. Es nuevo bisnieto. Ni a ti te conoció, Verón. Mi abuela Juana no te conoció. Dios mío. No pasa nada más. No va a tomar tu atón. Ahí está. Ya, vete a hacer la cruz allá afuera. Ya te habrá ganado, papá. La cruz es bien bonita. Bien chueca. ¿Qué? Que hiciste bien chueca la cruz. Acomodala, bonito. Luego tengo mi panzata, ¿no? Del cárter del pueblo. Con la barriga grande, dice. Me dio un antoborote. Tomás te digo que no sé. No, no. No prende. Sí, así está bien. Vénganse, pues. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Así fue como amaneció nuestra ofrenda el día de hoy, ahí van las velitas acabándose parejo ir. Toda la noche quedaron, ya levantamos el pan y el arroz porque andaban las hormigas ahí. Y ya esto a medio día se levanta, se levanta la fruta, las flores, todo. Así que yo creo que aquí despido este video y nos vemos en un próximo videoblog. Si Dios Padre nos los permite que estén bien, que hayan pasado un buen día de muertos aquí en México y en todo el mundo. Estas son nuestras tradiciones mexicanas. Adelante. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. No. Sí, hasta luego. Ay, lo bueno que tienen las fotos de sus papás, de los dos, ¿verdad? Sí, de los dos senta a sus papás. Ajá. Sí, está bien así. Mamá Carlos. No va, ¿y no quieres un taco, Vic? Ay, amigo, este te dice un mole, ¿verdad? Un mole, ¿qué? ¿Qué te sacaron? Con tamales, las dos con leche. Lo grabó. Salude, el taco se está echando. ¿Tamal? Tamal con mole. ¿Totilla quieres y tamales?